Cada día es una nueva historia que inicia a escribirse. Historias de esfuerzo, de valor, de sueños que se tejen en cada rincón de nuestra universidad. Con la sabiduría de los docentes, la pasión de los estudiantes, la calidad de los funcionarios y administrativos, y el liderazgo de nuestros egresados, forjamos el futuro. Nuestra huella se extiende más allá de estas, nuestras instalaciones. Queda en los corazones y mentes de cada neogranadino. Hoy, no solo celebramos un año más, sino cada paso. Cada meta alcanzada. Cada vida transformada. Somos más que una institución de educación superior. Somos la comunidad neogranadina. Una familia con un legado vivo. En este día especial, nos unimos por nuestro pasado, por nuestro presente y por un futuro brillante. Feliz cumpleaños 42, querida Universidad Militar Nueva Granada. Feliz cumpleaños 42, querida Universidad Militar Nueva Granada. Feliz cumpleaños 42, querida Universidad Militar Nueva Granada. Feliz cumpleaños 42, querida Universidad Militar Nueva Granada.